Amor Tú duermes conmigo todita las noches Y te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida mi único tesoro A veces regreso a reto de angustias Que lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida y no sientes caricias Que abraza mi pecho, me estuermo contigo Tomas fuego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufres silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso a reto de angustias Que lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida y no sientes caricias Que abraza mi pecho, me estuermo contigo Tomas fuego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Siempre pienso en ti De noche y de madrugada Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Que triste me siento Cuando miro y no veo nada Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Y me pongo a recordar Cuando tu cuerpo yo acariciaba Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Te llenaba de besos Tú era mi vida, era mi alma Y solo está mi almohada Te pienso, te siento y solo está mi almohada Qué malo que estés sola, la soledad a mí me mata Te pienso, te siento y solo está mi almohada Siempre pensando en ti, este romance nunca se acaba Te pienso, te siento y solo está mi almohada Te pienso y te siento y al final no veo nada Te pienso, te siento y solo está mi almohada Te pienso, te siento y solo está mi almohada